hoy hablaremos acerca de los usos horarios y la hora internacional primero debemos iniciar por ver cómo funciona el sistema horario en la tierra aquí el paso del tiempo se mide con el movimiento del sol en el cielo es decir el movimiento de rotación de la tierra que produce el efecto de que el sol se mueve en el cielo como sabemos y como vimos en el vídeo anterior la tierra de una vuelta completa sobre su propio eje en aproximadamente 24 horas como sabemos en esencia la hora del día depende de nuestra posición en la tierra pues en algunos puntos será de día y otros de noche dependiendo desde qué punto veamos el sol con lo cual entonces cada posición sobre la superficie terrestre tendrá una hora solar específica dependiendo de la posición del sol relativa en el cielo pero veamos un poco más a fondo que es este concepto de la hora solar la hora solar es la hora real relativa a la posición del sol y del observador en un punto de la superficie terrestre debemos notar que los puntos que estén sobre un mismo meridiano tendrán la misma hora solar con lo cual podríamos entonces deducir que la hora solar no depende de la latitud es decir no depende de qué tan al norte o qué tan al surestemos sino que más bien depende de la longitud es decir qué tan al oeste o qué tan al este nos encontremos pues a la final esto es lo que va a determinar el cambio de la posición del sol en el cielo ahora veamos qué tan rápido cambia esta hora solar como sabemos la tierra da una vuelta completa sobre su eje en 24 horas es decir que le toma 24 horas girar 360 grados lo que significa que le tomaría una hora en girar 15 grados lo que a su vez quiere decir que por cada grado la tierra le toma cuatro minutos girar y si lo reducimos aún más diríamos que por cada minuto de arco le tomaría cuatro segundos a la tierra en girar ahora hacia dónde se produce este cambio pues bien como sabemos la tierra gira de oeste a este lo que significa que si observamos los puntos que se encuentren más al oeste veremos que es más temprano mientras que si observamos los puntos o poblaciones que estén más al este veremos que es más tarde justamente por el sentido de rotación de la tierra como podemos observar en esta imagen con tres horarios distintos esto resulta un poco más intuitivo observando el siguiente mapa aquí tenemos entonces los hemisferios oeste y este y tenemos el sentido de rotación de la tierra tenemos también marcados las posiciones del amanecer y el atardecer y por lo tanto el punto medio entre estos dos fenómenos sería el mediodía si nos paramos entonces en una población o en un punto donde sea el mediodía y observamos las ciudades o poblaciones que se encuentren más al oeste veremos que es más temprano mientras que si observamos las poblaciones que se encuentren más al este será más tarde y esto aplica para cualquier posición en la que nos encontremos lo cual significa que tendremos bastante diferencia horaria con ciertas ciudades pero entonces cómo calculamos esta diferencia de obra solar entre posiciones en la tierra pues bien para poder calcular esta diferencia debemos conocer la longitud de dos puntos veamos un ejemplo supongamos que queremos conocer la diferencia de obra solar entre las ciudades de bogotá y parís conociendo sus coordenadas en este caso el problema que se plantea es que si la hora solar en bogotá son las 4 de la mañana que ahora solar tendrá parís para poder resolver entonces este problema primero debemos determinar la diferencia de longitud es decir la distancia entre el meridiano que pasa por bogotá y el meridiano que pasa por parís en este mapa tenemos ambas ciudades y tenemos como referencia el meridiano 0 es decir el meridiano de greenwich de acuerdo con las coordenadas que nos dieron de ambas ciudades esta nos dice que bogotá se encuentra a 74 grados y 8 minutos al oeste del meridiano 0 mientras que parís se encuentra a 2 grados 20 minutos al este del meridiano 0 ya que lo que queremos hallar es la distancia total entre los dos meridianos debemos entonces sumar estos dos valores pues se encuentran en hemisferios distintos lo que nos da como resultado una distancia de 76 grados y 28 minutos entre bogotá y parís conociendo entonces esta diferencia de longitud podemos calcular la diferencia horaria veamos como recordemos que a la tierra le toma cuatro minutos en girar un grado mientras que le toma cuatro segundos girar un minuto de arco de acuerdo con la diferencia de longitud entre las ciudades de bogotá y parís podemos entonces multiplicar 76 por 4 obteniendo 304 minutos y 28 por 4 obteniendo 112 segundos esto al convertirlo y expresarlo adecuadamente serían 5 horas y 4 minutos y un minuto 52 segundos que si lo sumamos nos dan un total de diferencia horaria en hora solar de 5 horas 5 minutos y 52 segundos entre estas dos ciudades ahora ya conocemos la diferencia de hora solar que tenemos debemos determinar ahora si debemos sumársela o restársela a la hora que nos dieron para esto debemos analizar lo siguiente como recordaremos los puntos ubicados al oeste será más temprano mientras que en los puntos ubicados al este será más tarde con lo cual si nos preguntan por un punto que se encuentra más al oeste debemos restar la diferencia horaria mientras que si nos preguntan por un punto que se encuentre más al este debemos sumar esta diferencia horaria ya que en el problema nos dan la hora solar de bogotá que son las 4 de la mañana debemos entonces hallar la de parís que es un punto que se encuentra más al este es decir que debemos sumar la diferencia horaria obteniendo así una hora solar en parís de las 9 de la mañana 5 minutos y 52 segundos sin embargo esta conversión de horas no resulta muy familiar ya que realmente utilizar minutos y segundos puede ser bastante problemático para establecer horarios veamos un ejemplo más concreto donde se puede evidenciar esto supongamos que estamos observando un país en particular en este caso ecuador y nos preguntan la diferencia horaria entre las ciudades de guayaquil y quito para poder entonces hallar la diferencia de horas solar entre estas dos ciudades debemos entonces determinar la diferencia de longitud entre las mismas conociendo las coordenadas entonces ya que nos encontramos en el mismo hemisferio oeste debemos simplemente restar las lo que nos da una diferencia de un grado y 32 minutos esto lo convertimos a tiempo como habíamos visto en los ejemplos anteriores y obtenemos una diferencia horaria de 5 minutos y 8 segundos entre estas dos ciudades de tal forma que si el problema nos dice por ejemplo que si en quito son las 8 de la mañana que horas serán en guayaquil ya que guayaquil se encuentra más al oeste debemos restar la diferencia horaria lo que nos da como resultado las 7 de la mañana 54 minutos y 52 segundos ahora en este punto podríamos ver que esto es bastante problemático pues dos ciudades que se encuentran en el mismo país tienen una diferencia horaria e incluso si están separadas por una distancia relativamente pequeña tendrán una cierta diferencia lo cual provoca un caos en términos de establecer horarios estandarizados o en el comercio y justamente para poder resolver este problema se utilizan los usos horarios y es que por temas de practicidad y estandarización se decidió que la tierra se dividiría en 24 franjas horarias cada una con un ancho de 15 grados ya que 15 grados es la distancia que le toma la tierra recorrer en una hora es decir que cada franja horaria tiene una hora de diferencia con la anterior veamos un poco más en detalle lo que es una franja horaria aquí el ancho total de cada franja como dijimos es de 15 grados lo que significa que se extiende 7 grados y 30 minutos a cada lado de su meridiano central ahora este establecimiento de las franjas horarias sirve para lo siguiente cada franja horaria adopta la hora solar de su meridiano central por ejemplo en este caso en el meridiano 75 grados oeste tiene una hora solar de las 7 de la mañana obviamente 15 grados más al este tendrá una hora más es decir las 8 de la mañana en el meridiano 60 grados oeste y así sucesivamente de tal forma que todos los países y territorios que se encuentren dentro de la misma franja horaria adoptarán una misma hora es decir la hora de su meridiano central de tal forma que dejan de regirse por su hora solar real y empiezan a asumir una hora estandarizada aquí es donde nace el concepto de hora local pues es la hora estandarizada de cada franja horaria y se abrevia con las siglas lt del inglés local time en este caso por ejemplo la hora local de los países que se encuentren dentro de la franja horaria 75 grados oeste será la misma sin embargo esto lleva algunos problemas adicionales y es que hay países que son tan extensos que pueden tener más de una franja horaria o simplemente que una franja horaria divide el país en dos partes este es el caso por ejemplo de eeuu que tiene que adoptar cuatro franjas horarias distintas debido a que es bastante extenso ahora algo que podemos notar en este mapa es que las franjas horarias no están divididas por líneas rectas como debería ser sino que más bien se adaptan a la forma de los estados y es que justamente los gobiernos han hecho arreglos para modificar las franjas horarias haciendo que coincidan con los límites fronterizos o territoriales para poder que todas las áreas en esa región tengan la misma hora simplemente por intereses políticos o comerciales en este mapa podemos ver entonces codificadas con colores las diferentes franjas horarias y las horas que rigen ciertos países como podemos ver no son franjas exactas sino que más bien son países coloreados más bien al azar sin embargo siempre y cuando todos conozcan cuáles son los límites y qué horas se utilizan cada territorio no habrían problemas pasemos ahora a ver cómo se nombra cada una de estas franjas existen varios métodos para hacer esto uno de ellos es utilizando el número del meridiano central por ejemplo diríamos la hora del meridiano 60 otro método es utilizando letras de la a a la z excluyendo la j por ejemplo decimos la hora z o la hora azul que sería la hora de la zona horaria z y así sucesivamente y el otro método es utilizando la posición relativa de la franja horaria con respecto a la zona horaria 0 o la hora estándar la cual llamamos utc de tal forma que diríamos franja horaria utc más 5 o utc menos 2 etcétera y este último método es el más adoptado a nivel mundial este mapa por ejemplo nos muestra cómo es la nomenclatura de las diferentes franjas horarias utilizando el método de las letras y los números al igual que esta otra imagen nos muestra los tres métodos combinados los meridianos las letras y los números de aquí pasamos entonces a la hora universal coordinada que es conocida como utc o también hora internacional esta es la hora internacional utilizada en aviación y en muchos otros ámbitos y corresponde a la hora local del meridiano de greenwich es decir el meridiano 0 esta hora utc tiene diversos nombres por ejemplo se le puede llamar como gmt que significa en español tiempo medio de greenwich o hora zulu porque es la hora de la franja horaria z que en el alfabeto fonético sería la letra zulu al igual que también se le puede llamar utc de hora universal coordinada sin embargo aunque escuchemos cualquiera de estos términos todos se refieren a la misma cosa es decir a la hora internacional pero veamos realmente por qué es útil utilizar esta hora internacional el uso de la hora internacional facilita enormemente la coordinación y el comercio especialmente en vuelos largos donde se deben atravesar muchas franjas horarias al igual que también se utiliza la hora utc para que todos tengan la certeza de que se están refiriendo al mismo momento es decir a la misma hora exacta sin tener que realizar conversiones ni cálculos complejos esta hora es utilizada en muchos sectores de la aviación como por ejemplo en los planes de vuelo en los notams o también en la coordinación del tránsito aéreo internacional con lo cual es importante familiarizarse con el uso de esta hora y saber convertir de la hora local actual a la hora internacional espero que este vídeo les haya servido para entender un poco mejor en qué consiste el sistema horario al igual que la hora internacional suscribanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios que otro tipo de temas quisieran que tratará en los vídeos